Por eso esta noche, todos nos unimos para recordarla, para recordar este legado humano, artístico y musical de esta gran señora. Sí señora. Nuestra siguiente artista es maravillosa. Congresado con más fuerza de mi. Con ustedes, la gran señora. Es un placer estar aquí con todos ustedes en esta noche, representando lo que para mí es un gran orgullo, cantar la música mexicana de todo el mundo. Y realmente mi público que siempre me ha apoyado a través de toda mi carrera. Por comprender que soy una mujer como cualquier otra de Dios, que me permite cantar y me permite transmitir lo que yo siento a través de la música. En las buenas y en las nuevas, gracias por estar conmigo y por seguir creyendo en mi mujer. ¡Viva México! Y el premio es para... ¡Janny Rive! 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 Pongan atención mi gente, les tengo una petición, parecerá diferente al escucharlo en mi voz. Les cantaré mis deseos al dejarme en el panteón, también las mujeres mueren y yo quiero celebración. ¡Janny Rive! ¡Janny Rive! ¡Janny Rive! ¡Janny Rive! ¡Janny Rive! ¡Janny Rive! Estuviste lejos, se nos apagó la luz Me di cuenta que es costumbre Y de interés entre los dos Ahora que estuviste lejos Se salieron cosas buenas Todo el mundo Se rompieron las cadenas Y arrancaban el corazón No me hizo mal en la ausencia Y aprendí a tu regreso Así nos vemos en el beso No nos daremos tan mal Ahora que estuviste lejos Tu bebé es la vida de ti Y nos une solamente En el cielo a la soledad Y en el cielo a la soledad Y en el cielo a la soledad Y en el cielo a la soledad ¡Gracias! 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 Ya lo sé Y el que llores de vida y de implores No vas a volver Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Pero mi corazón Como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Ya lo sé Y dime que aunque me pidas Me llores Te rueguen y me implores No vas a volver Me llores Me llores No me importe Se lo cortó Esta noche Me pareció Cuando no lo esperaba Todo cambió Con su dulce mirada Lo que sentí Cuando lo vi No puedo expresarlo En palabras Pero el destiempo Mató nuestras vidas Pues alguien no se acopase En sus días Y aunque sin él No sé vivir Yo quiero un amor En tu vida Dame paciencia Para esperar Dame esperanzas Para luchar Dios dame cuenta Que al llegar Te llaman Eres aquello Quizás no soñar Esa ni un lugar Tú me paras No hay nada más Que nada para Más que tus besos Y tu mirada Eres aquello Esa es la luz Esa es la luz Es que usted me acompaña No hay nada más Que me haga falta Más que tus besos Y tu mirada Lo mejor que te puedo desear Es que te vaya a amar Lo peor que tú puedes hacer Es querer regresar Lo mejor de tu vida Fui yo No lo puedes negar Lo peor de mi vida Eres tú Hoy me acabo De quedar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor Vas a tener que llorar Lo peor de mi vida Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad No olvidarás Lo que te voy a khác Lo que yo fui Lo mejor que yo fui Inolvidable Como un seizedín ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!